Estamos trabajando despacito, despacito, pero bueno, estamos en un salón que era usado como depósito, tenemos el proyecto de hacer una biblioteca. Estamos encaminando despacito porque primero empezamos por lo principal, que es el techo, estamos cambiándole chapas, poniendo, colocando, haciendo, colocar canaletas, después sigue, o sea, obviamente limpieza, limpieza de años, ¿no es cierto?, que estaba un poquito abandonado y bueno, tuvimos la grata noticia de ayuda económica, el gobierno de San Carlos Centro nos dio una linda cantidad de dinero, también el senador Pirola, siempre atendiendo a nuestras necesidades y bueno, y la diputada Jimena García, que también estuvo visitándonos, se entusiasmó con el proyecto, biblioteca, así que bueno, entonces empezamos con las obras. Exacto, y en este proyecto de biblioteca, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen como comisión directiva? ¿Cómo se va a hacer la apertura al barrio, supongo que, bueno, un poco pasa por ese lado, ¿no? Claro, la idea surgió porque hay una vecina del barrio que su mamá nos donó una gran cantidad de material de libros, y bueno, entonces hay que aprovechar esas oportunidades porque realmente el barrio está muy alejado de lo que es la biblioteca del centro, la gente mayor que no puede llegar hasta allá, incluso los chicos para sus actividades literarias, y tuvimos también la grata sorpresa de gente que se ofreció para profesoras para dar talleres literarios. Todo eso está en marcha, son todas ideas y proyectos lindos para el barrio, o sea que se va a aprovechar en forma. Exacto, ¿se puede decir el monto de lo que fueron recibiendo en este último tiempo? Sí, fueron la verdad que tuvimos lindos, lindos importes. Yo, no es que no quiera decir el monto, sino que es como para que todo sea igual, para que quede, pero yo le agradezco de alma a los funcionarios que atienden nuestros pedidos, porque realmente es un anhelo de esta comisión importante, porque la biblioteca tenemos pensado que nos va a llevar a encaminar otras cosas, a traer a los chicos, a traer a la gente, no es cierto, se inclina a la gente que por ahí está dando vueltas, no sabe qué hacer, se busca un libro, la lectura es importantísima. Exacto, en este sentido también de los proyectos, siguen con el mantenimiento, digamos, del predio, que eso, bueno, no puede dejar de desatenderse. La verdad que es lo que más cuesta, mantener el predio es muy grande, los costos son mensuales porque hay que atenderlo continuamente. Seguimos con obras, por ejemplo, acá donde estamos, esta era una cantina que tenía un deterioro importante, se arregló toda, 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 toda completa, como para cuando empiezan los eventos, tenemos un lugar hermoso para trabajar. Siempre buscando también un poco la comodidad, ¿no? La comodidad nuestra y para la gente, porque este es un lugar muy, muy, muy lindo, estuvo ideado y hecho con, no es cierto, tiene amplio, amplio, y también quiero agradecer a la gente que nos dona cosas, nos dona, tenemos acá una mobiliaria que nos, o sea, nos han dado, y la verdad que lo recibimos con mucho cariño porque es importante para nosotros recibir ayuda. Exacto. Betty, los dos, tanto el salón más grande, como el gimnasio, como el salón más pequeño, bueno, siguen estando con actividad también, ¿no? Sí, el Zoom, está el Gym Box, que están a full los chicos, trabajando siempre. Tienen mucha gente que está viniendo, se está sumando mucha gente, y bueno, estos saloncitos chicos tenemos dos, pero están en este momento sin actividad por el tema de la pandemia, lo mismo que el fútbol, hasta ahora todavía no se habilitó el fútbol. Exacto. Bueno, muchos proyectos y con la continuidad del trabajo de la comisión, para cuando volvamos. Para cuando volvamos. Yo cada, como siempre digo, cada peso que entra lo invertimos en mejoras, y siempre pensando, sí, a futuro, o sea, que embellecer, y también con este proyecto de la vecinal, atraer a la gente, atraer al barrio. Tenemos ahora la parte más, vamos a decir, hay que ser socios, vamos a ser socios, hay que salir, hay que charlar con la gente, siempre con los cuidados necesarios, pero hay que informar a la gente que se haga socio de la vecinal, que va a tener sus beneficios también. Estamos armando un lindo trabajo en equipo, un mes o dos más adelante tenemos que salir a ser socios. Se va a hacer una campaña. Y sí, 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 es reglamentario, tenemos que hacerlo.